Nos encontramos en esta mañana aquí en el Club Progreso. La sacamos porque adentro hay mucha gente, hay muchos alumnos. Bueno, quiero que me cuenten ustedes que ya se denominaron como alto equipo, así que bueno, quiero que me cuenten un poquito qué está pasando aquí adentro en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos los televidentes del Canal 6. Bueno, acá estamos junto con un gran equipo de trabajo. Estamos con las inspectoras de nivel secundaria, de gestión estatal, gestión privada, con la inspectora de psicología, disfrutándola en los últimos pasos que está dando por la gestión y junto a la dirección de juventudes, la dirección de género y la dirección de infancias. En realidad, ustedes recuerdan, hace aproximadamente tres meses atrás, hicimos el primer encuentro de conversatorios de estudiantes y hoy vamos a avanzar en el segundo encuentro de conversatorios y este equipo de trabajo que nos reúne es por el tema que vamos a abordar. Y porque entendemos que si no lo hacemos en conjunto y si cada uno desde su lugar aporta su saber y la capacidad para poder trabajar hoy con alrededor de 150 estudiantes, entonces esto no sería posible de cada una de las instituciones educativas. Así que le doy la palabra a Nico. Sí, me lo mandamos a Nico. Bueno, Nico, contanos un poco quién participa de esta jornada y cuál es el tema que van a abordar, el que nombraba Anita. Bueno, buenos días. En el día de hoy, como dijeron, hay 150 pibes aproximadamente de todas las escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada, haciendo una articulación, digamos, los convocados que van a hacer la actividad son de primer ciclo y quienes están de ciclo básico, perdón, de ciclo básico y de ciclo superior, que son referentes de centros de estudiantes, son los que están coordinando los grupos de ciclo básico. Así que es una dinámica muy interesante porque son ellos mismos también los que están llevándola a cabo y es también un poco el pedido y lo que veníamos charlando y trabajando de ver cómo podíamos aceitar esa dinámica, cómo articular para que ellos puedan tomar la palabra. Bueno, esto es interesante, ¿no? Es como, de alguna forma, darle voz a ellos y también darle la actividad para que lo aborden ellos desde su mirada, desde su perspectiva. Sí, por supuesto. Se están cumpliendo 10 años de la ley de centros de estudiantes, así que estamos fortaleciendo todo lo que es participación juvenil, ¿no? Una de las miradas de la dirección de secundaria es la participación juvenil, la participación activa de los estudiantes dentro de las escuelas, en la toma de decisiones, junto a los docentes, por supuesto. Así que, bueno, este es un momento para que participen, para que se expresen, para que compartan. Excelente. Bueno, por acá, desde sus direcciones también, ¿no es cierto?, siendo parte de esta jornada, que es importante también, como bien decía Ana, ¿no?, que articulen entre todas las áreas y que esto se pueda llevar a cabo. Sí, a esta conversatoria nos convoca la ESI, que es una ley que estamos trabajando mucho todos, entonces estamos muy contentos y agradecer a Educación la convocatoria. Siempre es muy interesante poder acercarnos desde nuestro saber, le ponemos el cuerpo, trajimos torta, comida, y nos quedamos ahí como un poco pululando a ver si nos necesitan los pibes, pero bueno, trabajamos mucho para que esta dinámica se pueda hacer de los pibes para los pibes, con la autonomía progresiva, que también es un principio del derecho que nos convoca un montón a Cami y a nosotros desde la dirección y a Juventudes, es súper importante, pero siempre acompañando, ¿no? No es esto que solo dejamos a los pibes a ver de qué hablan, sino trabajamos fuerte para que puedan tener una voz y acompañar esa voz porque no es tan sencillo de dejarlos y seguir. Así que nada, súper contentos. Me gusta también esto de las edades, ¿no?, que están participando, que son justamente edades importantes, edades donde ya tienen una formación, una visión, una mirada, un pensamiento. Ustedes, digo, como profesionales también, ¿cuál es su participación, digamos, en esta jornada? Bueno, la participación es la que vienen mencionando. En principio, generar el espacio, que ha sido una idea de la Jefatura Distrital muy interesante. Después, habilitar todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidado para que esto se genere, ¿no?, porque son muchas escuelas movilizando a los estudiantes. Otras instancias que han tenido para que estos facilitadores puedan tener la idea de cómo iba a ser la dinámica del trabajo. Y, sobre todo, pensarlo como una celebración, ¿no?, como un encuentro donde se celebra la participación, donde se celebra poder pensar un tema, en este caso, tan interesante como es la educación sexual integral, entre todos y entre todas. Me encanta, me encanta, porque a parte los vimos divertirse bastante también. Sí, sí, se están... Esta mezcla, digo, que hacen, no importa, digo, escuelas públicas, pero, además, no importa, están todos, todos compartan, somos todos iguales y, en este caso, todos necesitamos de estos saberes, ¿no?, como bien decía la inspectora. Realmente, la ESI es una ley que nos atraviesa en el sistema educativo y, como supervisores, trabajamos desde la transversalidad en cada una de las instituciones, en el proyecto institucional, y esta dinámica de conversatorio, a la cual nos invita Distrital, porque en realidad es un proyecto distrital, es muy interesante porque permite la comunicación y que fluya la palabra entre los estudiantes. Así que... La verdad que, bueno, felicitaciones. Dijiste que era el segundo encuentro, Ana, va a haber más encuentros, entonces. Queríamos hacer dos más. Con concretar, no, porque hay diferentes temas, pero con concretar uno más que tiene que ver con salud mental, que es uno de los grandes temas que tenemos que abordar y de las problemáticas que aparecen, porque los conversatorios surgen a partir de las inquietudes y las problemáticas que uno detecta como equipo de supervisión y desde las diferentes áreas del municipio, entonces, vamos a llegar a uno más, pero no nos vamos a dar por vencidos sin garantizar que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes usen la palabra y la pongan en circulación junto a otros estudiantes y otros referentes significativos. Porque es lo que ellos quieren y nosotros trabajamos para y por ellos. Así que, bueno, ese es el desafío, por eso estamos todos juntos, por eso creemos que es la manera y por eso no puedo dejar de agradecer a cada una de las oficinas, de las inspectoras y de todo lo que hicimos para que esto suceda, inclusive el Club Progreso que gratuitamente nos cedió el espacio, porque era para una escuela, para las escuelas, la actividad, y es un modo desde la responsabilidad social de aportar a la mejora de la educación y a la mejora de los diálogos de nuestros estudiantes.